El libro Manual de Investigación de Operaciones I está dirigido a estudiantes de Ingeniería Industrial, Administración y todas aquellas carreras que tengan en cuenta los conceptos de programación lineal para racionalizar los recursos en la empresa. Contempla la formulación de problemas, el análisis de herramientas simples, dual, simple revisado, además del problema de transporte, análisis de sensibilidad y la programación entera y termina con un apéndice de álgebra lineal que es el prerequisito para poder ver los conceptos de esta asignatura.